Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Kenzi Hoy vamos a saltar la ciudad de Desierto Negro Una ciudad con lluvia ácida, con robots de un nivel bastante importante en cuanto a armamento Y con un equipo que, bueno, todavía no está muy curtido en las batallas Así que vamos a sufrir probablemente, vamos a verlo Vámonos para adentro Lluvia, no, no sé qué, maldito Okran Bueno, aquí hay tantos robots Voy a pasar de, voy a pasar de esto, eh Voy a pasar muy olímpicamente de esto porque quiero ir a, directamente a mi viertedero Descubierto ciudad de Desierto Negro, ciudad de Desierto Negro, ¿cómo? Ah, claro, ah, claro, claro, es verdad Que el viertedero es la segunda, la parte de atrás En la que estaba el, el, el loco ese Que en verdad tenían buena armadura Yo creo que voy a hacer una, esto, que va a quedar poco ético Pero a ver, somos la nación sagrada, gente O sea Tenemos unos principios muy, 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 muy cogidos con pinzas Así que, y bastante radicales además No sé si automáticamente voy a entrar aquí a matarme Con la peña No, no voy a, no voy a entrar a matarme con la peña directamente Vale Vamos a, 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 entrar Jejejeje Por lo que más quieran nos matan a los robots depresivos Los mataremos a todos Que me quemo Oh, que alivio Unos humanos, no todavía tengo un cliente humano Claro que sí Enséñame lo que tienes Voy a venderte todo Que ahora sea para 25.000 Buah, claro Espérate Voy a venderte todo mi gana Porque Ala Ya te lo he vendido Siguiente Ay, Dios Primero voy a aprovecharme de ellos Eso lo tengo clarísimo Luego ya entraremos en guerra No deberías estar aquí Eh, esta no es una tienda Te has quedado un poco pillado, ¿no, loco? Bueno, vamos a aguantar un poco Porque estamos perdiendo, hemos perdido bastante vida Con el tema de la lluvia ácida Y la verdad es que Te has quedado, te has quedado, te has quedado pillado Te has quedado pilladísimo el pobre Bueno, habría, había otro bar De hecho hay dos Mira, ahí hay un bar Y esto son, es que claro, son casas privadas Son casas privadas Vamos al bar Rápido No, no, pero todos Todos, todos, todos A recuperarnos ahí al bar De la lluvia ácida Es que no veas Te hacen polvo, ¿eh? Y, eh, a salvo Maldita arañita ¿Dónde está? Aquí Eh, no me importa lo que Eso, véndeme, véndeme cosas Bueno, me vende, me vende Hostia, tiene 15.000 No me vas a poder comprar nada, creo Bueno, sí, esto Ala Ya está Libro de ciencia antigua Grog Grog si tienen Por caso de duda Grog tienen Hostia, que guapo La mesa medio barril Y arriba Arriba tenemos camas Para recuperarnos Bueno, y mesa de estas De tal Lo digo por recuperarnos Un poquito más rápido 50 cats Por cada cama Ahí lleva, chaval Vengo a matarlo Y encima les pago Le hago negocio con ellos Pero bueno Vamos a recuperarlo rápido Fíjate, 85, 81 Fíjate la diferencia De recuperación, ¿eh? 90, 91 Vamos a recuperarlo rápido Que vamos a liar la parda Vamos allá Vamos allá Bueno Ya me he aprovechado de Camarero esqueleto Pecador Ni que fuera tal Ataque no provocado Pum 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 Tresnailete Tresnailete Al suelo Eso duele Ya, bueno Tresnail Me despacio para ese ítem Ya, claro Están muertos Robotín Este Muerto, muero y matado El tendero Muerto, muero y matado ¿Eh? ¿Cómo? Ah, que aquí hay otro Un cliente Un cliente Un cliente esqueleto No lo había visto, tú Pues Que matanza, ¿no? Eh, sigo siendo Soy enemigo de esta gente ya O no No hay nadie por aquí fuera Que pueda ver si tal Sí, sí, sí Ya soy enemigo Ya soy enemiguísimo Ya soy enemiguísimo Bueno, aquí están muertos Si me cruzo aquí ¿Aquí cuántos había? No me acuerdo cuántos había Cuántos había Ahí La verdad Pero pelear Con la lluvia ácida Tiene que ser complicado Voy a cruzarme allí Oh Mira, ahí sale uno Ahí sale uno Oh Que más Pa dentro ¿Qué estáis haciendo aquí? Pues no lo ve Acabar con vosotros Bueno, bueno, bueno Ya han decidido Han decidido salir fuera Porque les mola el rollo No dejéis que se curen A ver No hay ninguno en el suelo todavía No, no hay ninguno en el suelo todavía Sí, sí, sí Sí que hay alguno en el suelo Mira, este Codino Acaba con él Y aquí ya ha caído otro también ¿No? No, 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 no Ven aquí Pa' tu casa Y pa' tu casa Ya aquí no quedan más, ¿no? No, aquí no quedan más Hay camas y todo, ¿eh? Para recuperarme ahora Que ni tan mal Y aquí A ver Aquí hay gente en el suelo Este estaba muerto ya, ¿no? Sí, este está muerto ya Este Ya sí está muerto Este ha perdido un brazo O sea que Ya no puedo usar el arma Pues ya F por él Vale Pa' tu casa también Ah, mira, aquí hay otro ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? Pa' tu casa Pum Pa' tu casa Muy alejado para realizar Tato, en serio Ala Dentro, por favor Ahí Hay que recuperarse Guay, algunos Hostia, hay alguno Que tiene un token En el pecho bueno, ¿eh? Hostia, el brazo Hostia, el brazo Este se ha quedado con el brazo jodidísimo Y alguno en el pecho Menos mal que hay camas arriba Vamos a Tomarnos un pequeño descanso Lo bueno que tenemos con el mod este De aniquilar a la gente Es que Podemos Podemos ir aniquilando a la peña Nos despreocupamos un poco De Pues eso De los que se van recuperando Porque no hay No dejamos tirer con cabeza Entonces Eso Mejor que mejor Pero vamos a tener que aprovechar un poco Madre mía, el brazo Esto no es mío ¿Y qué? Que duermas No es tuyo Reclámalo Algo Bueno, me puedo cruzar al Al bar otra vez El bar si me deja usarlo Yeee Venga Pues hala Estamos en el bar de nuevo Eh ¿Dónde está? Este que está Con el brazo jodido Esto no es mío Joder ¿En serio? ¿En serio? Vaya tela Me está jodiendo Me está rompiendo la bola Al límite ese brazo Pero al límite Pero al límite Y no me dejará Por un casual Colocar un catre aquí No No me deja No me deja colocar catres tampoco Qué putada Puf Qué putada Eh A ver cómo lo hacemos No hay dueños para pagar Por la cama Ya Pero no esperaba yo Que no me dejan Ni usar las camas Qué putada Qué putada No es mío No es mío No es mío Es que claro Ahora que Ahora salgo Me voy Tendría que salir de aquí Hospedarme en algún asentamiento O algo Recuperarme Y volver Bueno Puedo hacer Puedo ir haciéndolo En En tandas Hemos hecho una tanda Hemos reventado unos cuantos Volver Cada Volver cada X Y ver si Aunque bueno Los tenderos y eso Seguramente Les pongan Respawn Facción esqueletos Números de residentes 12 Tampoco hay tantos A ver La otra opción Sería Simplemente esperar A que se recuperaran Pero sería una putada A ver Se me ha quedado Un centinela sagrado Pillado ahí Joder Recogerlo Vente aquí Suéltalo ¿Alguien puede entablillarle La herida a este señor? Tampoco ¿Sabes? Pues no podemos hacer Gran cosa Ni siquiera descansar A ver Puedo robar Y eso Eso sí Pero claro Esta gente tampoco va a tener Comida y nada Maldita ¿Por qué no dejan ¿Por qué no Se dejan matar? No es cuestión De que se dejan matar Que también A ver Que tengo la mayoría Del grupo Bien O sea Que tengo Realmente tocados Tengo El del brazo Que lo tiene bastante jodido Menos 50 O sea Ese brazo se ha quedado Puff Y Y poco más Esta puerta está cerrada Y esta está abierta Entro aquí A liarla Hay 12 residentes En la ciudad Esto tiene residentes ¿Esto es un anexo? Voy a probar Hacer una cosa Me voy a meter aquí Yo Hostia Han venido un montón A ver A ver A ver Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Porque están cayendo aquí Robots Y no quiero que se levanten Y me estoy complicando Un huevo la vida De hecho Este centinela Está peleando En un sitio Delicado Bueno Le pega la cabeza Al robot Pero bien A ver ¿Dónde tenemos gente? Aparte de ese Estos están luchando fuera Mira que ha caído uno O este no ha caído Sí Ha caído o está cayendo Ya está Ya sé que va a caer No hemos sacado Ninguna miniatura Cachis Una miniatura guapa ¿O qué? Bueno venga A ver si A ver si terminamos Con ellos Este se está reiniciando No No se reinicia No Tú estás muerto ya ¿Y este? ¡Hostia! Ha caído uno de los nuestros Le han metido un golpe En la cabeza ¿Este qué? Este está muerto ya Este no está muerto Este no está muerto Muertísimo Muerto Quedan dos Tres Dos Acaba de caer este Para tu casa Acaba de caer otro Creo No Todavía está ahí Este se ha caído ya Para tu casa Queda uno Muere esqueleto Maldito Hijo del demonio Por favor Que alguien rescate A su compañero Entrad Entrad dentro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Por favor Atenderle la herida Inconsciente 14 segundos Vale Veníos aquí Bueno Quien dice aquí Dice date un paseo Suéltalo Si se va a levantar ya Uy va Modo plomillo Se levanta Muy bien Ay Que día más duro Eh Uy Este está vivo Ya están todos muertos ¿No? En teoría Sí En teoría Deberían de estar Todos muertos Muerto 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 Trauma en extremidad Muerto Muerto Ven aquí Que se está reiniciando Tú ya no te reinicias Loco Muerto 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 Vale Vamos a meternos aquí A seguir refugiándonos De la lluvia Nos recuperamos un poquito Aquí Están todos muertos También creo Este está muerto Esqueleto civil Muerto Morio Matado ¿Y arriba? ¿Qué tenemos aquí arriba? Mesas Y camas Que no me va a dejar usar ¿Verdad? Vas a subir hasta arriba Para decir No puedo usar esto Como si lo viera Esto no es mío Claro Qué máquinas Sois unos Crux ¿Podemos echarle un vistazo A ver lo que hay A cara por aquí? Ya por casualidad No tienen gran cosa Núcleo de energía Y esta movida Ojo esto Piezas de ballesta Núcleo de energía Creo que valía pasta Si no recuerdo mal 3.000 cats Si me dan mal Mira ¡Wow! Recambio de brazos Y piernas Que no me caben Claro está No me caben Me he alejado Para realizar el trato Ven aquí Coge esta pierna Alguien que tenga hueco Por ahí Mira tú Que va a tener hueco Yo te lo hago yo Vente aquí Cógete esto Madre mía tú Pero si esto Vamos 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 Voy a dejarlo Voy a dejarlo Porque me puedo tirar Todo el día aquí Robando si quisiera Todo el día Robando si quisiera A ver Esqueletos Número actual de residentes 1 Mi pregunta es ¿Cuál? ¿Permirle está cayendo La lluvia ácida? Sí ¿O no? Sí, sí, sí Está ahí quemándose Un residente ¿Dónde? No será El que está allí No, tiene que haber otro Por aquí Por la ciudad Donde sea A ver Que va a ser Va a ser tu misión Tú que eres el El boss Estás bien Vamos a darle un vistazo Por la ciudad A ver Dónde está Ese residente Que nos queda Aquí No tiene pinta Unidad CPU Y engranajes Aquí no tiene pinta Ah, mira Aquí está Me cago en la leche Me estoy achicharrando Pum Duelo a uno a uno Bueno, ya viene todo A ayudar Vaya hostia Que me ha metido de dos Ojo que este Ojo que este pega Ojo que este pega Voy en bloqueo ahí Buah, ese padón Ya, ha caído Ha caído Bien pegado Cómo se notan las hackers Chaval Cómo se notan las hackers Venga, para tu casa A curaros Ahí dentro Gente En teoría Ahora Máximo Número actual De residentes Sigue habiendo Un solo residente No lo entiendo Un residente Y siempre un residente Ojo aquí hay gente Al vertedero Que Se puede liar parda Vamos a subir No, no, no No vienen No vienen Hola Pasan un poco de mí Pasan un poco bastante de mí No sois O sea, soy hostil Pero no ¿Sabes? Soy enemigo Pero de momento Como si no estuviera Me hacen el vacío Me están haciendo El vacío ¿Cuántos son? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Arañitas Seis Siete Ocho Nueve Esto va a estar reñido Esto va a estar reñido YOLO A que sea lo que tenga que ser Arañitas ya han caído La arañita ha caído rápido También ha caído uno de los nuestros A ver Arañita Fuera Arañita Fuera ¿Alguno más? ¿Quién ha caído? Este Inconsciente Pero tres segundos Este no ¡MUERTO! LOL No, ¿cómo? ¿Cómo? Ah, no He visto muerto Y he dicho como What the fuck Pero es la araña segurata Dios, que susto Dios, que susto A ver Esta sí está muerta ¿No? Hay alguna que creo que Que no está muerta De hecho esa está viva todavía Bueno, sigamos peleando Siguen cayendo arañitas Vale, esto hay que hacerlo así Ya se ha levantado nuestro amigo No ha caído ninguno Todavía sí ha caído uno Ha caído uno Pues tú ya no te levantas Tú ya no te levantas, hermano Aguantad Mira, aquí ha caído otro Tampoco te levantas ya Y tan ¡Oh! ¡Lagazo! ¡Lagazo! Tampoco te vas a levantar No me deja ¡Ay! Ahí estamos Y este Jodino Este ya está muerto A ver Este tiene el brazo jodido Madre mía Lo lagazo Estamos siendo saltados Sí, Dak Es verdad Estáis siendo saltados Muerto 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 Reiniciando No, 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 no No, no Deja la armadura Me da igual La armadura me da igual En esta serie Fuera Ya han caído todos A ver Dak Bueno, no hay meca 3 Ni tan mal, eh El dinero de De esta ¿Cómo que no hay espacio? Ah, perdón Bueno, no hay espacio Necesitamos una mochila Necesitamos una mochila Aquí Buena mochila Y esto 700 cats Nada Están muertos Alguien que Reiniciando No, 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 no De reiniciando Nada Están todos caídos Por aquí Sí Ese también Tú también Tú también Está caído Para adelante Muerto La arañita Igual hay alguna araña Robot Que no Que no tal Ah Camuflaje Descubierto Ha sobrevivido Creo que han caído Todos, eh Ah, mira Dak se está haciendo El muerto Robando ¿Cómo que robando? No robando nada Dak Quería Ay Que está vivo Todo bien Está caído ya Quería que había tumbado A Dak De hecho Quería que te había quitado La Ah, no Ha sido Queen Ha sido Queen Al suelo Ha sido Queen Al que le hemos Ya lo siento Dak Ahora sí que no Te levantas Uff Bueno A ver Cómo hemos terminado De salud Bien Bueno Vale De acuerdo El brazo de este Todavía está recuperándose Vale Uff Bastante jodido A ver Alguien puede Por ejemplo Entablirle Las heridas A este señor Uff Bastante 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 Tocados, eh Aquí me dejas Poner K3 No Aquí no me deja Tampoco poner K3 Uff Pues Por los pelos, eh Vamos a tener que Hacer un poco Lo que pasa es que aquí puedo Aquí puedo hincharme A robar si quisiera O no Sí, porque aquí estaban Aquí vendían de todo O sea, aquí Ya a ver si Venden de todo, chaval Me puedo hinchar A robar si quisiera Lo que no tengo Es espacio Además solo quiero Esto para la Podría haberle vendido Más cosas Ahora que lo pienso Aquí De hecho Solo tengo espacio Para, bueno La arma esta Debe acá Tres mil Tres mil Tres mil Bueno Me la llevo Buah, chaval Tienen Para aburrir Aquí de armas, eh Nah, es que Me puedo tirar El día aquí Looteando Y tampoco Tengo interés En el loot Esta serie No está para lootear Además Realmente Tenemos todo Lo que Lo que queremos O sea Tenemos dinero De sobra Para comprar Comida Tampoco me Me interesa El loot Tenemos que salir Podemos salir Por aquí Hacia afuera Y salíamos Saldríamos De la Esta de ácido Número actual De residentes Uno Porque supongo Que no puede Bajar a cero Porque el pueblo Está desierto Y el vivertedero Si que verdad Que está la facción Muerta Eso si que verdad Que ahí no No hay más Podríamos dar La ciudad De desierto negro Por caída La podríamos dar Por caída Directamente Y acercarnos A la estación De paso A ver si allí Nos dejan Vender Nos dejan Vender Vamos a intentar Salir de uno De aquí Que estamos Bastante tocados Dios Me quemo A ver si No nos morimos Con la lluvia ácida Antes de Rápido señores Rápido señores No 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 Si 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 Iban Iban directos Al charco ácido Con un par Con un par Que iban directos Al charco ácido Bueno Espero que nadie Me caiga inconsciente La verdad Es que Tela marinera Ya El pathfinder Del Ya ya Sé que la lluvia ácida Quema Soy consciente De ello Simón Por favor Te va a cargar La silla Venga Vamos a intentar salir Vamos Hacia afuera Por allí No sé No sé por dónde Buscad el camino Pero salid de aquí A ver si no me cae un rayo encima Que esa sería otra ¿Sabes? Serían risas Yo con que salgamos de la lluvia ácida Ya es algo ¿Sabes? Montamos los catres Pues hay uno que tiene el pecho Que nos va a perder la conciencia De De puñetero milagro Disierto gris Vale Hemos salido Ya Es algo A ver si podemos ir a la estación de paso Que creo que ahí Podremos descansar Porque madre mía tío Uff Mira, 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 mira Mira como hemos salido Mira como Mira, mira Mira O sea Hay gente Que le viene un mal aire Un aire mal dado Y va al suelo Madre santa Vaya paliza Que nos hemos llevado ahí Pero bueno Ha caído Ha caído uno de los grupos A ver La estación de paso Si yo le digo de ir Van No sé por dónde Estación de paso está Para Ah Mira, allí la tenemos Vale No hay Ningún inconveniente por medio O sea, no hay nada Creo que vamos a echar Una buena cierta Ahí en la estación de paso Creo que vamos a echar Un buen cierton allí Y vender Sin Y vender Incluso, eh Bueno, ahí Yo aunque no me caiga Uy, tengo recompensa No está buscado Por la facción local Es que la liamos Barda, en verdad, eh ¿Por qué? ¿Por qué? Fuera de aquí Me voy No me quieren ¿Por qué? Comitiendo un crimen Buah, este lo han reventado ¿Me han pegado a mí? ¿O guardia ninja? ¿Cazador de tecnología? En teoría Yo no soy hostil Con esta gente ¿Por qué me han atacado, tío? Tengo recompensa Pero no estoy buscado Por la facción local No deberían de haberme atacado Ha sido una falsa alarma Algún aldeste de fuego amigo O algo que nos ha atacado Pero no Sí podemos entrar Pues Vamos a hacer uso de alcamas, eh Pero a saco Creo yo A no ser que aquí haya algún enemigo Que tal Los más jodidos Primero, claramente Por ejemplo Simons Esta que no se tiene en pie Este centinela también Hay algunos que están sin nombre Entonces, pues bueno Vamos a ponerle a este señor aquí Y... Mira, este que tiene el pecho ahí El estómago bastante jodido Este el pecho Al final van a tener que descansar todos, ¿no? Pero bueno Vamos a ir priorizando Los que más fastidiados están Por ejemplo, este Ah, aquí no puedo ¿Aquí sí? Aquí sí Este, bueno Este puede aguantar Este está peor Pues venga A dormir Tú Venga Más camas Pues venga Esta para ti Esta para Torep Y de aquí Vamos a dar a este Solo me queda uno al final Me queda el chacurri nada más Bueno Vamos a mantenernos así Que se vayan recuperando todos Y ya conforme uno esté entero Que hay algunos que tela Ahora ya Sentamos a Al chacurri en algún lado ¡Hombre, Simón! ¿Cuánto tiempo? Bueno, chicos Hemos salido intactos Han caído Podríamos dar las ciudades Del desierto negro Por caída Porque hemos conseguido eliminar Todos los habitantes Que había en ella Y los del Los del vertedero también Podría pasarme por el vertedero A lootear Pero bueno Realmente el loot No me importa demasiado Tenemos dinero de sobra Para lo que es El devenir de la serie Y no lo necesitamos Ni para equipamiento Ni para armas Así que No me interesa demasiado El cargado como mulas Comerciando de un lado Para otro Bueno, sí Un poquito de dinero Para ir Para ir comprando Un poco de mochilas Y comida Pero poco más En fin Seguiremos Nuestro viaje Hacia el oeste Tendremos que ir A la aldea Del predicador Y alguna que otra cosita más Pero Eso será ya En los próximos capítulos Hasta aquí el capítulo de hoy Si queréis Como siempre Ver las series en directo Podéis pasaros por Twitch O verlas en diferido Podéis hacerlo en Youtube También O sea En Twitch Si os suscribís O en Youtube Si os hacéis miembros Y si no Apoyadme como siempre Con los vídeos Con likes Con suscripciones Con comentarios Y compartiendo los vídeos Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Sed buenos Y adiós